Hola a todos como están yo soy Roberto y este es el poder de la cadena el día de hoy ya nos estamos preparando miren ya tenemos nuestra moto pero está un poquito llena de insectos por todos lados vamos a ir rumbo a Vandaro nos invitó un muy buen amigo que conoce muy bien esa ruta nos dice que vamos a ir a un lugar donde vamos a probar unos ricos taquitos de jabalí nosotros ya estamos listos miren ya tenemos nuestra cámara puesta por supuesto nuestro tapito para la gasolina y la moto más que puesta acompáñenos porque va a haber muy buenas curvitas muy buena vibra y nos vemos cuando ya estemos por allá ah 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal estas curvitas muchachos? Muy buenas, ¿no? La verdad es que es una ruta muy bonita, es algo fría, les recomiendo venirse no tan primaverales, si la toman muy temprano, más o menos entre 9 y 10 de la mañana, vale mucho la pena, tiene muchas curvitas, no lo hagan a alta velocidad, la verdad es que no se disfruta tanto, si van muy rápido, vayan a una velocidad promedio, que ustedes puedan controlar y vayan disfrutando de todo el paisaje. Miren, estamos casi en el centro de Avándaro, el lugar de hoy nos lo recomendó un muy buen amigo, estamos aquí en las costillitas de Jabalí, que dicen que saben deliciosas, si vienen de la Ciudad de México, pueden hacer esta ruta totalmente por carreteras libres, entonces no gastarán tanto, el día de hoy nosotros no tomamos la libre para salir de la Ciudad de México, porque están reparando la de Toluca, pero bueno, ya estamos aquí, miren aquí están las motocicletas, hoy venimos puro BMW Power, se extrañan de repente a las Yamajitas y a las Ducatis como no, bueno, vamos a pasar por un buen taquito y continuamos. Miren, estas son las costillitas de Jabalí. Tiempo de regresar, muchachos, listos para el buen camino? Sí. Gracias por el tiempo que se toma para ver mis videos y recuerden que estamos en contacto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!